Buenas tardes a todos, es un gusto estar en este lugar tan caro para todos nosotros, por eso es que estamos decididos a defenderlo. Acá tienen que nacer leyes buenas para la República y cuando no lo sean, nos opondremos. Por eso estamos acá, sin miedo a nada, a ninguna consecuencia. No preguntes qué puede hacer tu país por ti, dice un viejo proverbio chino. Pregunta qué puedes hacer tú por tu país. Esa es la actitud que nosotros hemos tenido desde el primer día. Nosotros salimos a juntar firmas junto con todos ustedes seguramente. En el departamento de Paysandú, al principio se sorprendieron, pero algún día nos entenderán. Nosotros tenemos la responsabilidad de dirigir la bancada del Partido Colorado en la Junta Departamental de Paysandú, y claro que es una rareza, pero como esta ley no es el resultado de las consultas, nosotros tuvimos la responsabilidad de ser candidato a intendente y no se nos consultó, así que esta ley no es el resultado de las consultas. Debatimos todo el tiempo, hace largos años en la Junta Departamental de Paysandú, que es un órgano parlamentario más humilde, pero tiene una misión y un destino parecido a este para lo departamental, y entonces sabemos qué significa hacer, en el caso de los departamentos, ordenanzas, decretos departamentales, reglamentaciones, sin las debidas consultas. Esta ley es muy mala para el país, 476 artículos es para un Estado Nacional naciente, no para uno que tiene 192 años como el nuestro, con tantas glorias, con tantas leyes, con tanta historia. Claramente nosotros nos opusimos a la prepotencia que plantea esta ley en materia de seguridad pública, no hace falta tener una república policíaca. Hace bien poco, les cuento una anécdota, por qué a nosotros es tan caro esto. Hace bien pocos meses en Paysandú recuperamos la mitad del edificio del Parlamento Departamental que la dictadura le había quitado, y ahora nos quieren decir que son buenos haciendo leyes. Lastimosamente le hemos devuelto los despachos de la república, de la democracia, que algunos no hicieron nada por construirla en los últimos años. Así que con esa convicción, porque es muy larga la ley, sus 135 artículos son muy largos, de explicarlos todos, es que vinimos hoy a acompañarlos para que sepan que en el interior del país estamos con el mismo entusiasmo que todos, y que vamos a lograr el objetivo de derogar estos 135 artículos. El viernes próximo en la Junta Departamental de Paysandú hemos pactado 5 horas de debate, porque ahí sí vamos a discutir, vamos a tener tiempo para uno por uno repasar los 135 artículos. Artículos, materia por materia, 30, 40 materias, es un Estado que nace, es el día que nace un país, pero nosotros ya tenemos todo eso. Así que queridos amigos, el Uruguay todo tiene que saber que esto no es un asunto de uno solo. Yo estoy bien orgulloso y bien contento de ser colorado y ballista, y de haber sido electo con nuestros votos, con nuestro esfuerzo. Así que nadie nos va a dirigir, nos va a dirigir la necesidad que presente el Estado, en este caso, esta materia. Nos dirige la vocación que un día nos comprometimos con nuestra gente que siempre iremos a tener mientras estemos en esto. Así que nadie se rinde, hay orden de no rendirse. Vamos a derogar los 135 artículos y el 27 de noche todos estaremos contentos sabiendo que hicimos lo correcto. Así que a no rendirse. ¡Salud! Nuestras libertades, vamos a defenderlas, no son negociables. Son el resultado de tantas y tantas luchas sociales. Ahora votamos sí, 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 sí.